Cuando una flor está viva, es la cosa más hermosa Pero si algo la marchita y sus pétalos se quitan Su belleza queda rota No se parece a ella porque es una estrella, una maravilla Y aunque esté enferma, cansada y vieja Para mi patita y brilla Es ahora la aurora eterna la que acompaña mi vida No se parece a ella porque es una estrella, una maravilla Y aunque esté enferma, cansada y vieja Para mi patita y brilla Es ahora la aurora eterna la que acompaña mi vida Cuando gorjea un canario, la música se adormece Pero si algún campanario le interrumpe El poemario de su canto se entristece No se parece a ella porque es una estrella, una maravilla Y aunque esté enferma, cansada y vieja Para mi patita y brilla Es ahora la aurora eterna la que acompaña mi vida No se parece a ella porque es una estrella, una maravilla Y aunque esté enferma, cansada y vieja Para mi patita y brilla Es ahora la aurora eterna la que acompaña mi vida Cuando el sol es muy candente, brillan sus rayos de oro Y alumbra al pueblo latente, pero al llover Sus ardientes rayos se muecen todos No se parece a ella, porque solo es estrella una maravilla Y aunque esté enferma, cansada y mienta Para mí palpita y brilla Esa olor, olor eterna, la que acompaña mi vida No se parece a ella, porque solo es estrella una maravilla Y aunque esté enferma, cansada y mienta Para mí palpita y brilla Esa olor, olor eterna, la que acompaña mi vida Cualquier amor es muy bueno Y puede ser como un río Brioso, pujante o sereno Pero rompe sus ensueños Cuando cae en un vacío No se parece a ella, porque solo es estrella una maravilla Y aunque esté enferma, cansada y mienta Para mí palpita y brilla Esa olor, olor eterna, la que acompaña mi vida No se parece a ella, porque solo es estrella una maravilla Y aunque esté enferma, cansada y mienta Para mí palpita y brilla Esa olor, olor eterna, la que acompaña mi vida